No me vengas con reproches, no me vayas a decir Que te vea esta noche, porque yo no sé mentir Y tendría que decirte, que no quiero verte más Y que me estoy arreglando, pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero, no me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos, mala luna supe ser Fuiste tú mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños, tratando de ser feliz Mas no soy como tú eres, yo si tengo corazón Si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión Estelares No me vengas con reproches, no me vayas a decir Que te vea esta noche, porque yo no sé mentir Y tendría que decirte, que no quiero verte más Y que me estoy arreglando, pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero, no me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos, mala luna supe ser Fuiste tú mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños, tratando de ser feliz Mas no soy como tú eres, yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión Yo soy como tú eres, yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor No quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión No quiero verte ya por amor CC por Antarctica Films Argentina